El jugador es Horacio Cervantes, defensa de Chiapas Jaguar y aunque a sus 33 años goza de tener la titularidad del cuadro felino, este jugador confiesa a sus altibajos que lo hicieron pertenecer alguna vez a la Liga de Ascenso. Yo en mi caso, la primera vez que estuve en Liga de Ascenso, que fue con Necaxa, en su momento no lo esperé. Bueno, creí que con lo que ha hecho puede que haya alguna oportunidad en un equipo de primera división, pero por fortuna creo que pude tocar primera A, en lo cual estoy muy agradecido con el equipo Necaxa, porque el aprendizaje fue algo muy positivo, el viaje fue algo que recuerdo con mucho cariño, porque no es de que haya tocado fondo, sino simplemente me di cuenta de cosas que a veces en el camino uno pierde, entonces recuperé el gusto por jugar, recuperé la alegría de despertarte, de venir a entrenar, de hacer lo que en mi caso me gusta hacer, el apoyo de mi familia, de mi esposa fue fundamental, de mis padres, hermanos, entonces fue la verdad un viaje muy grato, fue un año y medio más o menos, al cual estuve en primera división A, en otros equipos llegué a jugar también de contención, pero la gente y yo, y bueno, la mayoría de los partidos que he jugado me he ubicado de central, entonces siempre mi ídolo o algún jugador al cual siempre tomo como referencia por su liderazgo, por su forma de jugar, por su personalidad, es un español que se llama Fernando Hierro, la verdad es que siempre lo, cuando veía a Real Madrid, que es el equipo en el que más militó él, ponía mucha atención, entonces, pues yo creo que mi referente en ese aspecto, Real Madrid es de Hugo Sánchez, porque mi papá lo veía en los fines de semana, y obviamente, bueno, pues de pequeños en los noticieros de domingo, pues veíamos las repeticiones de los goles, entonces de ahí, pues sí, sí, obviamente me inclino en el fútbol español por el Real Madrid. Sin embargo, Horacio está agradecido con los entrenadores que la vida le ha puesto enfrente, quienes ayudaron a forjarlo en su carrera. En Pumas, sí, 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 estuvimos, bueno, estuve ahí en Pumas, ahí debuté, tuve entrenadores, la verdad, a los que estuve muy agradecidos, como Mejía Varón, que fue el que me debutó, Juan José Moñante, que fue una persona que, un entrenador que me formó en fuerzas básicas de Pumas, y Hugo Sánchez, pude estar con él en primera división, no tuve mucha participación con él, pero bueno, pude trabajar con su cuerpo técnico, y siempre la experiencia es positiva para uno como jugador. Servicio, remate, gol, 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 gol. Le llegan más información de lo que practicas, y si tomas las cosas tan en serio, a veces te gana la ansiedad, entonces trato de disfrutar más a mi familia, digo, a mi esposa, a mi hija, soy muy gamer, y al final de cuentas soy un tipo hogareño, amigable, noble, a veces en la cancha uno trata de hacerse respetar por la posición, por la altura, pues tienes que mostrar un poco de fuerza en esa zona, pero realmente soy un tipo muy sencillo, muy humilde. Finalmente, Horacio considera que el cuadro jaguar tiene argumentos para superar lo hecho el torneo anterior, y de esta forma seguir sumando para complacer a la afición felina. Nos hubiera gustado, en mi caso, poder llegar un poco más lejos del torneo pasado, pero creo que la consecuencia positiva del torneo anterior es que para este tenemos que mejorar mínimo, llegar a una semifinal, entonces es un objetivo a lo mejor un poco más lejano, pero está en nuestras manos conseguirlo, entonces a esta afición que viene cada sábado, cada partido a apoyar, pues en lo personal sí me gustaría, como todos los partidos he intentado, ser un jugador que se brinde, y seguir demostrando, ya el tiempo dirás, y cuánto tiempo tendré que estar acá, pero cada día, cada entrenamiento que yo pueda estar participando, pues disfrutarlo, y mi intención es hacer mi máximo esfuerzo, y si la consecuencia es que la afición voltee a vernos y nos aplauda, pues es siempre algo muy bonito, ¿no? Para Jaguares TV, Vicente Ramírez. Gracias. Gracias.